¿Quieres ser un profesionista emprendedor, humanista y competitivo a nivel internacional? Además de incorporarte en el corto plazo al mercado laboral, inscríbete en la Universidad Tecnológica Santa Catarina. Tu formación será sólo de dos años, con un 70% de práctica y 30% de teoría en las carreras de Procesos de producción, electrónica y automatización, mantenimiento industrial, informática, mecánica. Informes al 8124-8415. Saber hacer para competir. Universidad Tecnológica Santa Catarina. Universidad Tecnológica Santa Catarina.